Directamente desde Prados, E.K.T.P. Tiki, Rakdemix, Rakdemix Colombia Salsera Música de soneros para conocedores Tiki, Rakdemix, Rakdemix La Juega Música Soy el tubo del Juan Juanco Mira caballero, yo soy el tubo del Juan Juanco Que cuando llego a la fiesta y me pongo yo a cantar El coro me se junta y se pone a gozar Ya llego, dicen, el tubo del Juan Juanco Música, música, música Música, 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 música Música, 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 música El número uno de Prados, E.K.T.P. Rakdemix, México México, México México, México Suena la tumba Para gozar bailando Suena la tumba Para guarachar, para vacilar, para gozar bailando Suena la tumba Para gozar bailando Suena la tumba Edgar Metina, Rock The Mix, México